La fascitis plantar o inflamación de la fascia es una patología bastante frecuente en la población deportista, aunque también lo pueden parecer personas a partir de los 45 años que no practican deporte. Para mejorar esa fascitis estando en casa podemos hacer diferentes ejercicios. El primero que vamos a realizar es coger un elemento cilíndrico que nos ayude a automasajear la planta del pie. Si tenemos una botella o un refresco podemos aprovechar y dejarlo frío para aprovechar el efecto analgésico y antiinflamatorio del mismo. Realizamos movimientos hacia adelante y hacia detrás descongestionando el músculo. El segundo ejercicio que podemos hacer es realizar un estiramiento con la ayuda de una simple toalla o una banda elástica. Realizaremos el estiramiento sentados con la ayuda de una simple toalla o banda elástica, colocando bajo la superficie del antepie y sujetando los extremos con nuestras manos. Buscaremos realizar un movimiento de flexión en el que el pie se acerque a la pierna, manteniendo la rodilla estirada. Repetiremos el ejercicio unas 10-15 veces con cada pie hasta completar una serie. En el siguiente ejercicio fortaleciremos las estructuras propias del pie. La finalidad es aumentar el grado de resistencia de las estructuras ejercitadas para que contribuyan al soporte del arco plantar. Se realiza con una toalla extendida en el suelo de la cual tendremos que intentar agarrar o arrastrar hacia nosotros con los dedos del pie. Realizaremos este ejercicio durante 3 minutos con ambos pies a la vez. Play. Por último, realizaremos un estiramiento de toda la musculatura posterior incluyendo el pie. Se realizarán 3-4 tandas de 15 segundos con ambos pies.